¿Qué tal amigos, amigas de Camaleónica? Bienvenidos a una edición más de esta revista literaria. En esta ocasión tenemos el privilegio de recibir al poeta y ensayista Ernesto Lumbreras, quien es autor de este reciente libro, Ábaco de Granizo, editado por Hera. Ernesto, muchas gracias por estar aquí, ¿cómo estás? Muchas gracias Gerardo por la invitación y pues un gusto de dar la primicia al público de Camaleónica de la aparición de esta colección de relatos que publica Hera. No, pues está buenísimo, estábamos hace un momento fuera de cámaras conversando sobre este libro que tiene un precioso título, Ábaco de Granizo, ¿no? ¿Por qué Ábaco de Granizo, Ernesto? Es una colección, un recuento, un álbum, un álbum de mi infancia y más precisamente, Gerardo, un álbum del fin de mi infancia. La palabra Granizo a mí personalmente me remite a una cuestión fantasmal, algo que está a punto de desaparecer y lo que habla Ábaco de Granizo son lugares y personajes que fueron muy importantes, no solamente para mi infancia, sino para la vida pueblerina de este municipio de los Valles Centrales de Jalisco llamado Hualuco de Mercado. Es un tributo a la memoria tribal de mis paisanos y de algún modo una suerte de recuento de fantasmas, ¿no? A través de un ábaco de Granizo hago el recuento de lo que ya no está y de muy pocas que lamentablemente las imposturas del progreso por echarle la culpa a alguien todavía sobrevive, ¿no? ¡Guau! ¿no? ¡Qué interesante conocer a Hualuco del Mercado a través de estos relatos, ¿no? Que ha detonado tu memoria de la infancia, ¿no? Tú eres sobre todo, bueno, creo que sobre todo eres reconocido como un poeta y un ensayista, pero ya tienes algunos libros donde te metes a la narrativa, al campo del relato. ¿Qué te ha impulsado a ir hacia allá? Fíjate que hay un antecedente, aunque claro, navega con una suerte de máscara, de crónica literaria. Un libro que curiosamente ganó el premio de crónica, que ahora se llama Carlos Montemayor, el premio de testimonio Chihuahua, y ciertamente es una novela falsa o una crónica falsa, las dos posibilidades puedo suscribir, ¿no? Y ahí hay un prosista, un prosista que cuenta una historia, que cuenta una historia de una Guadalajara inventada, más que histórica, una Guadalajara de los años 30, cuando coinciden a finales de esta década, a principios de los 40, pues las ahora ilustres figuras de la literatura mexicana, José Luis Martínez, Alicia Macero, Arreola, Rulfo, Antonio de la Torre, el muy jovencísimo Manuel Carballo. Este libro lo publicó Marcial Fernández en su sello editorial, ficticia, y se llama Vida de Milton Vidrio, ¿no? Y eso, es una falsa crónica o una falsa novela, las dos cosas. Ese podría ser el antecedente de mis apariciones ahora un tanto visibles en el género de la narrativa. Pero, ¿cuál es la tentación para ti, como poeta, como ensayista que eres, para incursionar con esa, bueno, vena poética que te caracteriza en una falsa crónica o en un falso relato? Aunque debo confesar, debo confesar aquí también a los que nos ven, nos escuchan en este programa, que la esencia de mi escritura, cuando escribo ensayo, cuando escribo crónica, cuando escribo cuentos, cuando escribo novela, está en puerta una novela, la estructura, la exigencia verbal es la exigencia de la poesía, ¿no? Por supuesto, entiendo la particularidad y las expectativas de cada género literario, ¿no? Pero el cálculo verbal de cada palabra está, desde mi perspectiva, más allá de la particularidad del género, en la acústica, ¿no? En el sonido silábico de cada palabra, de cada línea, de cada párrafo, ¿no? Eso, por lo menos, es una preocupación que siempre está presente, más allá, repito, de la aventura genérica que esté escribiendo en ese momento. Un ensayo literario o de artes visuales o un texto donde se perfila una historia, se define un personaje, que puede ser una novela o un cuento. Bueno, y por cierto, acabas de, vienes regresando, como quien dice, de Comitán, de Chiapas, o donde fuiste a recibir un premio por una novela. Una novela, mi primera novela, no sé si va a ser la última novela, la única novela, Gerardo. ¿Cómo se llama? La novela se llama Vals para Lobos y Pastor. Recibió, como bien dices, el premio internacional de novela breve, Rosario Castellanos. Y es una novela que también, de algún modo, está emparentada con mi libro, Ábaco de Granizos, porque es una novela que tiene como escenario mi pueblo. Bueno, el tema, el argumento, el punto de partida es un hecho trágico que aconteció en Agualuco de Mercado. Un lunes de marzo de 1874, en mi pueblo, asesinaron, masacraron a un pastor protestante nacido en Gales. Entonces, un hecho penoso, una suerte de expiación, me llama a escribir esta novela para reconstruir la vida del pastor John Stephens, que llega una vez restaurada la república, donde la libertad de cultos que avala la constitución del 58, de 1858, permite que vengan iglesias de otras latitudes, esta se instala aquí en Guadalajara y hace una ramificación a Agualuco de Mercado con muy malos frutos. Wow, pues estaremos muy pendientes. ¿Aún no sabemos quién va a publicarla? No, no, no. Estamos todavía en los coqueteos, Gerardo. Bien, vamos a seguir platicando con el poeta y ensayista y narrador Ernesto Lumbreras, después de este corte. Estamos de regreso en Camaleónica, una producción del Sistema Jaliciense de Radio y Televisión y el Gobierno de Guadalajara. Muchas gracias a la asociación A Toda Voz por su apoyo. Ernesto, queremos conocer un poco más de este libro de relatos flamante que acaba de salir de imprenta, Ábaco de Granizo. ¿Qué nos podrías leer a manera de probadita? Con mucho gusto, Gerardo. En mi pueblo, varias generaciones, posiblemente yo fui la última, bebíamos agua traída de un manantial, ubicado en una vieja y ruinosa hacienda, conocida como la Hacienda de la Gavilana. Un agua de un sabor, pues solamente la memoria de los que bebimos esa agua, podemos hablar a qué sabía el agua de la Gavilana. Ese era el nombre de la hacienda, ¿no? La portada, de algún modo, da cuenta de ese tajo, de esa botella tajada que Germán Montalvo, el diseñador de esta portada, utiliza como metáfora de lo que cuenta mi libro. Entonces, me gustaría compartirles, Gerardo, un fragmento de... ¿Qué era esa agua de la Gavilana? En el bebedero del canario, el agua de la Gavilana enmudece y piensa. En la maceta de lavanda, en cambio, delira como una pocesa. Canta con sus ojos zarcos, husmeando las habitaciones de una perfumería subterránea. Cuando la bebe un niño, en un jarro tan grande como su curiosidad, esa agua meditabunda, extraviada y cantarina, es más agua que nunca. Agua que moja todas las orillas del mundo. Muchas gracias, Ernesto. A propósito de esta agua que probaste en Agualulco, yo quisiera preguntarte, ¿cómo supiste, siendo de Agualulco del mercado, que ibas a dedicarte a cuestiones que tienen que ver con la literatura? ¿Cómo supiste que serías poeta, por ejemplo? Bueno, pues sí, es un misterio incluso para mí mismo, ¿no? En mi familia no había libros, no obstante que mi madre fue maestra normalista. Es decir, había los libros de texto gratuito. ¿Cómo, de pronto, en esa edad de transición, en esa edad de llamados y peligros que es la adolescencia, un libro desbalagado, una antología de Rubén Darío, que curiosamente había utilizado a mi hermano, el mayor, para un trabajo de la secundaria, de tercer año, ¿no? Una antología de Rubén Darío publicada por Editores Unidos Mexicanos, pues quedó, ¿no? A la deriva, a la deriva de mi curiosidad y fue un libro que me acompañó, que fue mi cómplice de la soledad, de descubrir otros lenguajes y de leer a Rubén Darío, de algún modo, de aprenderme sus versos de memoria, de entrar en esa confluencia rítmica, de habitar los poemas desde mi respiración, desde mis latidos. ¿Pusiste recitarlos? Los recitaba como los rancheros cantan, ¿no? Mientras hacen sus labores, yo decía para mí los versos de Rubén Darío, ¿no? Ya viene el cortejo, ya se escuchan los claros clarines. Entonces, bueno, no sé, también cantaba canciones rancheras, por supuesto, pero lo mantenía un tanto en secreto. Muy pocos sabían mi interés en estos libros. Al poco tiempo, un programa que se llamó El Correo del Libro, hice yo mis encargos, ¿no? De pronto cobraba ciertos dineros haciendo trabajos en el campo y a vuelta de Correo tenía, no sé, ediciones muy económicas, sepan cuántos, de Porrúa, de la misma. Sigue siendo como las más económicas, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, ahí coincidió esa temporada de febril, soledad, de febril, curiosidad, que Octavio Paz tenía esos programas cuando terminaba el noticiero de Jacobo Saludovsky. Entonces, yo anotaba los nombres que decía Octavio Paz y los nombres que decían los invitados de Octavio Paz y si coincidía con el catálogo del Correo del Libro, pues bueno, compraba ese libro de Bobler, ese libro de Berlén, ese libro de Luis Cernuda. Cuando venía a la Ciudad de México, uno de mis refugios, uno de mis lugares donde mis mayores me gratificaban era la librería Casa Rubias que estaba en la calle López-Cotilla, ¿no? O esa librería de dos pisos que para mí, pues era una idea del paraíso. Atiborrada, ¿verdad? Atiborrada, sí. De manera que le demos tu vocación literaria a Rubén Darío. Sí, sí, sí. En algún momento Julio Ortega hizo una entrevista a Bocajarro, a varios poetas, y yo confesé que yo entré a la poesía por Rubén Darío. Qué interesante. Y también lo que nos cuentas de que las cantabas. He leído poemas tuyos en donde claramente hay una cercanía, hay una proximidad tuya, por ejemplo, con El Corrido. Claro, Espuela para devorar el viaje es un libro que da lugar a dos corridos, una suerte de parodia, el charro como el imaginario de la mexicanidad. Ahí aparece. Aquí en esta antología de caballos en praderas magentas viene este libro que mencionas. Vamos a ir a un corte y me gustaría que pudiéramos escuchar de viva voz uno de estos corridos. Con mucho gusto, Gerardo. Estamos de regreso aquí en Camaleónica con el poeta y ensayista Ernesto Lumbreras. Ernesto, ¿qué texto encontraste a propósito de estos corridos de los que estábamos hablando? Mira, en el 92 obtuve el que es el premio más importante en el género de la poesía, que es el premio Aguascalientes, con un libro que se llama Espuela para demorar el viaje. Y justamente en este libro viene este poema que se llama Huapango del Pacho. A ver. ¿Me arranco? A caballo, hijando espuela, la hembra a palmo de su silla, silba con lumbre de menta el oro de sus verijas. Tantea sus nalgas y siente un río de mil orillas, vértigo de ser tan breve como un buche de tequila. ¿Dónde andará este matrero fiando el querrique de payo a la hembra del carpintero? Le dicen el gallo prieto, lo nombran hijo del diablo, lo apodan el pito suelto. ¿Dónde andará ese labiero con luz de espíritu santo? Extiende su sarape, atisba con baba en labio el tiempo del pezón con sus sílabas. Con agua verde hasta el cuello, entra, puja y en saliva, le ordena a ciega los huesos. De cúbito como un perro, al fogón revienta hormigas. ¿Dónde andará este matrero fiando el querrique de payo a la hija del panadero? Le dicen el gallo prieto, lo nombran hijo del diablo, lo apodan el pito suelto. ¿Dónde andará este labiero con luz de espíritu santo? Al rezongo de su dueño, cosea el garañón, respinga. Atrás quedó la hembra, el eco que oye tiene alma, no vida. Wow, muchas gracias Ernesto. Realmente que leídos en voz alta, hasta podría decir que cobra otra dimensión el poema. Sí, por supuesto, es una letra hasta cierto punto oscura en términos de lenguaje. Algún momento le propuse a un músico y me dijo que, bueno, hay un constructo un tanto barroco, una serie de imágenes que es difícil en términos de la reconstrucción de quien escucha. A diferencia del estribillo, que ese es muy claro, ¿no? Y que está anotado en cursivas con el poema. Sí, sí, sí. Entonces sí, mi ilusión de que este guapango lo cante un mariachi o un grupo de zones de guerrero, pues está difícil, ¿no? No, pues es muy bonito, es muy bonito, tiene mucho sabor. Y bueno, yo sé que además de tu labor como escritor, también has desarrollado una carrera como editor. Y tú tienes una antología de poesía mexicana contemporánea que se llama El Manantial y que hiciste con un colega tuyo, el poeta Nambra Bovarela. Y en ese libro del Manantial tú estableces una categoría, ustedes establecen una categoría de tipos de poetas y mencionas, si no me equivoco, cinco estratos. ¿A cuál estrato perteneces tú? Fíjate que ese libro está por cumplir 20 años. Fue, pues, una apuesta, un balance. Son los poetas de nuestra generación. De algún modo, yo... Ahí está Jorge Esquinca. No, 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 son poetas que nacieron en 1965 y los más jóvenes nacieron en el 78. Ángel Ortuño. Está Ortuño, está León Plasencia, está Julián Gerber, María Rivera, Rocío Cerón. Así es. Que hace 20 años, bueno, todos éramos jóvenes promesas a la distancia, dos décadas después. Pues, algunas de nuestras apuestas se han confirmado. Nos han entregado libros que han ratificado ese pronóstico, ¿no? Y por supuesto, los antologadores, Hernán Bravo Varela y tu servidor, por cuestiones de distanciamiento crítico, no nos auto-antologamos, ¿no? Tuvieron ese buen detalle. Y en tal sentido, no indagamos en cuál estrato temático, poético entrábamos, ¿no? Bueno, pero me gustaría saberlo, pero me gustaría saberlo, porque además me resultó muy curioso, ¿no? Que ustedes encontraran tantos tipos de poetas y además los ubicaban ahí, pero me gustaría que nos des algunas claves de por dónde consideras tú que va tu poesía, como para que el auditorio que quiera buscar tus libros, y bueno, ya le estamos dando unas probaditas, ¿no? Ya sabe a qué atenerse. Yo creo que hay dos elementos que rigen mi escritura poética. Una es el lenguaje, el lenguaje como exploración, el lenguaje como detonador de inestabilidades respecto del canon, y otra es la imagen. Bueno, mi poesía, la imagen está muy presente en sus representaciones, que pueden ser alegorías, que pueden ser metáforas, que pueden ser símiles. Serían dos de las vértebras, ¿no?, del esqueleto de mis poemas, ¿no? La conciencia del lenguaje y el imago mundi como suerte de representación de mundos, ¿no?, de mundos que quieren sumar, que quieren dar al inventario de la realidad nuevas realidades, ¿no? También aprecio como en muchos de tus poemas, no en todos obviamente, porque tu exploración es como muy amplia, pero un carácter amoroso, o sea, como que te interesa mucho esa exploración sobre escribir, sobre la experiencia amorosa. Sí, pues mira, es un tópico, realmente los dos temas de la literatura, unos dicen que son tres, otros más optimistas dicen que son cinco, yo creo que solamente son dos, el amor y la muerte, y de ahí, como bolas de nieve, son las ramificaciones de estos dos tópicos, ¿no? Ernesto, pues que se nos acaba el tiempo de este programa, pero afortunadamente vamos a tener otro programa contigo. Te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación para estar aquí en Camaleónica, y la invitación para todo el público que nos ve, a que esté muy pendiente de este libro, Ábaco de Granizo. Muchas gracias, Ernesto. Un placer, Gerardo, estar platicando aquí contigo. Hasta la próxima.